Hola a todos, mi nombre es Aurela González y hoy quiero introducirte a este nuevo video donde hablaremos sobre la embocadura. Mi intención es conversar en la parte teórica, la parte académica de lo que la embocadura significa para los fagotistas y su posterior aplicación. También quiero que conversemos sobre qué métodos utilizan otros instrumentistas y otros aparatos que pueden ayudarnos a mejorar la embocadura en el fagot y también quiero proponerte ciertos ejercicios que podemos hacer desde casa o antes de tus ejercicios de calentamiento que te van a ayudar a fortalecer las comisuras de los labios y también eso va a ayudar muchísimo en la proyección de tu sonido, un sonido muchísimo más brillante, mayor estabilidad y muchísimo más parejo en todos los registros. Hay un libro muy famoso que es llamado El arte de tocar el fagot del maestro William Spencer que se encarga de conversar muy específicamente sobre muchísimas cosas del fagot y uno de los temas que él trata es el tema de la embocadura. Él dice que las funciones más básicas que debemos tomar en cuenta para la gestación de la embocadura es la presión del aire en la manera en que respiramos, cuánto aire llenamos dentro de nosotros mismos el cuerpo para poder después reproducirlo en la caña, la resistencia de la caña o la manera en que tenemos el raspado de la caña que va a ayudar a que ese aire sea producido a través del instrumento y después tenemos la presión de la embocadura que es que tenemos que tener la presión correcta en el lugar correcto para no dañar la emisión del aire. En su libro el maestro Spencer, él habla muchísimo sobre la teoría de cómo debemos concebir las comisuras o cómo establecerlas en nuestros labios, la presión y nos pone como ejemplo el ejemplo de silbar. Muchos profesores siempre nos hablan de que pensemos en O, que pensemos en U o que pensemos que tenemos algo caliente dentro de nuestra boca para así aflojar un poco la mandíbula y relajar y poder así no atrapar a la caña y no apretarla lo más que ella necesita ser apretada. Entonces el maestro Spencer conversa que para él la mejor técnica de enseñar a sus estudiantes es el silbido, la posición del silbido. Cuando nosotros colocamos los labios en forma de silbido, cuando tú cierras para emitir el silbido, tienes que pensar luego después que pones la embocadura meter los labios, introducirlos y pensar, una vez que tú introduzcas los labios vas a sentir la presión que las comisuras te empiezan a hacer en el labio. Si tú haces el O o haces el U, esas formas no te ayudan a ver muy bien o a sentir la presión adecuada que debe venir de estos lados. Entonces el ejemplo de él con el silbido es muy particular porque ayuda muchísimo a entender lo que significa la participación de la comisura a la hora de hacer en práctica la embocadura en el fagó y es determinante para poder así ejecutar el sonido que nosotros queremos manifestarle a la audiencia o a quienes nos escuchan. Con estas comisuras, con la presión que hacemos en estas comisuras, nuestro trabajo va a ser que la parte central de los labios se libere totalmente, permitiendo a las palas de la caña moverse de esta manera. Ellas van a hacer este movimiento en vez de que cuando la tenemos totalmente presionada, ellas no hagan esto, no choquen totalmente recta entre sí, sino que hagan movimientos oblicuos que les permita hacer la vibración correcta y hacer el paso del aire a través del instrumento. Un luthier muy reconocido de cuerdas mundialmente establecido en Brooklyn, en Nueva York, llamado Samuel Simontovich. Samuel, él crea un video en 3D ejemplificando cómo se hace ese movimiento oblicuo, las dos tapas del violín, pero un violín extradivario. Una vez que el ejecutante está presionando el arco sobre las cuerdas y cómo ese funcionamiento, ese movimiento oblicuo de las tapas va a hacer que el sonido del instrumento sea muy particular. Esto puede ser aplicado a las cañas de nosotros, pues porque son cañas de madera y obviamente al dejar libre la parte central de nuestros labios, ella va a encontrar ese punto de la médula espinal de la caña donde ella va a poder vibrar y no la estamos pisando así, coercionando la caña de que ella no pueda vibrar de la misma manera en todos los registros y por el contrario, con las comisuras haciendo la presión adecuada y la parte central liberada, la caña pues va a crear la vibración, la proyección, la articulación, la afinación que necesitamos para hacer nuestra ejecución. Hay ciertas combinaciones que podemos hacer para alcanzar la embocadura deseada. El profesor Arthur Weisberg, que es el profesor en Indiana University, aquí en los Estados Unidos, tiene un video online que también te dejaré el link abajo para que lo veas, donde él conversa que el 95% de la población mundial tenemos la mordida donde los dientes superiores siempre van a estar por fuera de los inferiores. Eso es la normal en la población mundial. Entonces él menciona que mientras más acentuemos esa mordida a la hora de colocar nuestra embocadura, nuestra posición de la embocadura en la caña, eso va a generar una manera más natural para nosotros de sentirnos cómodos con la caña. Siempre tenemos que tener en cuenta que el labio superior va a estar un poquito más hacia el primer alambre, sin llegar hasta el primer alambre, obviamente, pues porque en cada, la caña tiene tres partes en donde podemos utilizarlas de manera, podemos ir subiendo de posición a medida que vamos subiendo de registro. El maestro Spencer y el maestro también Van Hoesen, que es un gran fagotista del siglo pasado, un gran educador en los Estados Unidos, en la escuela de Eastman, ellos mencionan que una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta los fagotistas al colocar la embocadura es que nuestros labios tienen que estar completamente dentro. No podemos tener pedazos de labio fuera de la caña porque eso no va a ayudar a la vibración de la caña. Mientras más carne de los labios tengamos sobre la caña, eso va a ayudar muchísimo más a que colaboremos en el trabajo de las dos palas y que ellas puedan vibrar de la manera que se les permite. ¿Por qué? Porque si dejamos labios afuera, los dientes van a estar un poco más cerca de la caña y no van a estar lo suficientemente alejados como para no hacer presión sobre ella. Entonces siempre recuerda revisar siempre con un espejo que estés colocando bien los labios hacia adentro sin afectar la presión de las comisuras. Otra cosa muy importante que esta es bastante básica es recuerda siempre chequear tu postura cuando estás sentado o cuando estás parado. Tienes que estar en una posición cómoda, no puedes estar muy estirado o muy encogido. Y también si utilizas una correa para tocar en la silla, para colocar el fago en tu silla, o si utilizas una guinda, tienes que tener cuidado con la altura, cosa de que no empujes el tudel hacia arriba, que tu boca quede lo más nivelada, en dado caso centro hacia abajo y no centro hacia arriba. Esto va a permitir que tu cara, tu expresión facial, se enfoque en tener una posición más natural y obviamente la caña no va a sufrir ningún tipo de ser empujada hacia arriba o hacia abajo. Y pues lo que va a hacer que la estemos apretando y le estemos haciendo un poquito de coerción al sonido. Un video online que también te dejaré el link debajo, de un maestro clarinetista muy reconocido en los Estados Unidos y a nivel mundial, que es el clarinetista Ricardo Morales, principal de la Philadelphia Orchestra. Y él habla en este video, él tiene una serie de videos, pero en este en particular que habla de la embocadura del clarinete, él explica que los clarinetes tienen dos opciones. Tienen la opción de un solo labio, de la utilización de un solo labio, single lip, y tienen la opción del doble labio o de usar dos labios, el double lip. El double lip o el uso de dos labios significa que en vez de morder la parte de arriba, de colocar los dientes en la goma, él usa los labios nada más. Entonces él está usando el uso, está aplicando las comisuras, igualmente la parte de hacer la presión en las comisuras. Pero él menciona que este double lip ayuda a que el sonido sea muchísimo más estable. Vamos a aplicarlo en el fagol en el sentido de cuando te hablaba de que los labios deben estar totalmente dentro de la boca cuando colocamos los labios encima de la caña. Así que recuerda, mientras más los labios están dentro de nuestra boca, eso va a ayudar muchísimo a la estabilidad de nuestro sonido. El profesor Jehu de Gilad, que es un profesor en Colborne School of Music en California, él nos comenta, hay un video donde él nos comenta sobre The Window. The Window es un aparato creado para el endurecimiento de las comisuras. Es en forma de avión y lo que serían las alas irían hacia el lado de las comisuras y la idea del producto como tal es entrenar este músculo. El profesor Jehuda, él menciona que los músculos son tontos y a los músculos hay que educarlos. Entonces, este aparato de Window te va a ayudar a endurecer este músculo y es como cuando vamos al gimnasio y queremos fortalecer nuestros brazos, fortalecer nuestro abdomen, fortalecer las piernas y hacemos pesas. Al más tú hacer pesas y hacer ejercicios que te van a ayudar a fortalecerlo, pues más fortalecidos estarán, estarán educados. Entonces, es mi idea mencionarte sobre este aparato para que tú lo tengas en cuenta. En este video te estoy mostrando la posición de los labios sobre la caña. Ve cómo están en paralelos y así garantizarás un mejor sonido en tu interpretación. Ahora te muestro solamente con la caña para que veas los dos labios a su posición. Ahora quiero mostrarte un ejercicio con el lápiz. La idea es que introduzcas los dos labios lo máximo que puedas y siempre pensando en la posición del silbido. Aprietas y coercionas las comisuras. Siempre recuerda en que tienes que apretar y luego relajas. Ahora con la caña quiero mostrarte cómo puedes hacerlo con el ejercicio. Aprietas y relajas. Aprietas nuevamente y vuelves a relajar. Siempre garantizando que los labios se mantengan en paralelo y que las esquinas sigan ejerciendo la presión necesaria. Ahora quiero mostrarte el ejercicio sin el lápiz. Asegúrate de que estás presionando y que luego relajas y que vuelves a presionar y que vuelves a relajar. Bueno, con esto ya quiero cerrar este primer video. No quiero hacerlo muy largo para que ustedes también tengan tiempo de analizar toda la información que se les está ofreciendo. Y pues bueno, solamente quiero recordarte que no te olvides de suscribirte a este canal, que me dejes algún comentario, alguna pregunta, algún extra que quieras acotar de lo que se ha mencionado en este video. Y pues bueno, espero que me acompañen en el próximo video donde conversaremos sobre los tips que yo hago o los pasos que yo hago al finalizar mi caña. Muchísimas gracias por escucharme y espero encontrarlos en el otro video. Gracias.